Escribo estas palabras Para decirte que te quiero Porque frente a frente no pude Simplemente no me atrevo Me tiembla todo el cuerpo Hasta me sudan las manos Es por eso que te escribo Que estoy de ti enamorado Más que intento no puedo Reexpresarte lo que siento No vayas a pensar que en realidad Yo no te quiero Sufro Porque no tengo ese valor Para decirte que te quiero Con todo mi corazón Sufro Y no me puedo conformar Que aun teniéndote tan cerca No te pueda yo abrazar Sufro Me tiembla todo el cuerpo Hasta me sudan las manos Es por eso que te escribo Que estoy de ti enamorado Más que intento no puedo Reexpresarte lo que siento No vayas a pensar Que en realidad Yo no te quiero Sufro Y no me puedo conformar Que aun teniéndote tan cerca Que aun teniéndote tan cerca No te pueda yo abrazar Sufro Porque no tengo ese valor Para decirte que te quiero Con todo mi corazón Sufro Y no me puedo conformar Que aun teniéndote tan cerca Que aun teniéndote tan cerca Y no me puedo conformar Que aun teniéndote tan cerca Sufro Porque no tengo ese valor Para decirte que te quiero Con todo mi corazón Sufro Con todo mi corazón Que aun teniéndote tan cerca Y no me puedo conformar Que aun teniéndote tan cerca Que aun teniéndote tan cerca Y no me puedo conformar